Una hembra de cocodrilo se reprodujo sin ayuda de un macho. Los hechos se suscitaron en el zoológico de Costa Rica en donde un cocodrilo vivió aislado durante 16 años antes de producir un huevo con un feto completamente formado. Los científicos no tienen explicación para este caso que se le conoce como nacimiento virginal de un cocodrilo. Este reptil produjo una anidada de 14 huevos en 2018 a pese de no haber estado con machos. Según el estudio publicado por la revista Biology Letters, los científicos probaron la composición genética del feto cocodrilo y el resultado fue insólito, pues encontraron secuencias de ADN que arrojaba una partenogénesis facultativa o reproducción sin necesidad de machos. El descubrimiento brinda información tentadora porque arroja las posibles capacidades reproductivas de los parientes arcosaurios, extintos de los cocodrilos y aves. Cabe mencionar que este cocodrilo americano está vulnerable y se encuentra en peligro de extinción. ¿Y tú qué piensas sobre este hecho insólito ocurrido en el zoológico de Costa Rica? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.